Fue esta situación de la estructura, pero esperando que no pase nada más. ¿Cómo está la institución? Esto pasó fines de abril, así quedó este sector de la escuela técnica Rivarola, que está a metros del Ministerio de Educación, a metros, pegado en frente del shopping Alto Rosario. Es casi la misma estructura, la de los galpones ferroviarios de aquella época. Bueno, se cayó el techo, hubo un alumno que resultó herido leve, afortunadamente, pero están dando clases a medias en la escuela. Bueno, y estamos trabajando en el lugar con Almudena. Hola, Almu, buen mediodía. Buen mediodía, Analia, Juan Pedro. El 25 de abril fue cuando se cayó el techo de la biblioteca y desde ese día no están teniendo clases presenciales. Estamos a 12 de mayo, es decir, ya han pasado varios días. Lo único que hacen son talleres, asisten dos veces a la semana a talleres. Fíjense cómo se encuentra en este momento la escuela. Ya sacaron prácticamente todo el durlo, el techo de durlo de acá, de este sector, porque es un galpón, como decían, un galpón ferroviario que tuvo que ser adaptado hace seis años, que fue cuando se inauguró esta escuela técnica, la 471, lo tuvieron que adaptar para poder dar clases en el interior. Igual que pasó con el shopping, que está al lado. Acá está la biblioteca, justo al entrar, que es el lugar donde cae el techo y donde hiere de manera leve a uno de los alumnos que se encontraban, porque eran varios los que estaban en el interior jugando al ajedrez. Desde ese día, como decimos, casi no han tenido clases presenciales, no, solamente talleres. Y también lo que les llama la atención a la comunidad educativa que se está manifestando acá, hay padres, hay madres y también hay alumnos, es que solo hay dos personas trabajando y lo que quieren es que se acelere lo máximo la obra para que puedan volver a asistir a clases, porque hay, por ejemplo, hablábamos con los que están en sexto año, que ya se reciben, que terminan esta escuela técnica y están preocupados por cuál va a ser su futuro en este último año, que también es clave para ellos. Este es el estado en este momento, fíjense que ahora tienen que volver a rearmar el techo de esta escuela, de toda la institución, que es todo este sector amplio que estamos viendo, y no saben cuánto puede demorar ese tiempo. Vamos a hablar con algunos de los alumnos que están acá, que piden clases presenciales, más comunicación de la comunidad educativa con los padres, queremos aulas dignas y acondicionadas al clima. Ustedes son de sexto año. Sí, yo también. Un gusto, Franco Pelotti. ¿Y cómo ven esta situación? ¿Cómo ven el ritmo al que están realizando las obras? La verdad que no lo vemos muy bien ni correctamente, porque nos parece que está mal que estén tardando tanto. Y que tampoco se preocupen por terminar rápido, porque si ponen a dos personas en vez de poner a varias, esto se sigue atrasando, las clases no se pueden dictar. No nos parece que estén tardando mucho tiempo. Bueno, en realidad no tendría que haber pasado todo esto, porque esto viene pasando ya desde hace varios años. Porque primero se cayó el techo en preceptoría, un día de lluvia fuerte se cayó el techo en una de las aulas, el año pasado o el anterior, no recuerdo bien. Ahora esto, estaban esperando a que se le caiga en la cabeza a algún alumno, para poder ponerse a arreglar todo como tiene que ser. ¿Y cómo están? Nos dicen que no tienen clases presenciales desde el día que ocurrió esto. ¿Cómo están estudiando? ¿De qué manera están trabajando desde esta escuela? La verdad no tenemos clases presenciales desde lo que pasó. Muy pocos profesores se contactaron con nosotros. No estamos teniendo clases, solo estamos viniendo a taller, que bueno, eso es lo que más nos ayuda, porque es la parte práctica en donde nosotros nos encaminamos como técnicos. Y nos parece que está mal que no se contacten. Recién hoy tuvimos una clase presencial de aproximadamente 35 minutos 40, en la que la profesora nos citó a las 8 y 10 y llegó más tarde. Entonces, todavía no tuvimos otra clase presencial, no tenemos forma de contactarnos con los profesores. Hay muchos que todavía no mandaron nada. Tenemos un grupo de 6 años con la preceptora y pasan los trabajos y todo, pero no pasa una forma de contactarnos con los profesores. Entonces, no nos parece correcto. No tenemos clases presenciales, no nada. O sea, no estamos aprendiendo nada. Es lo que necesitamos. Pero nosotros queremos esto, pero si no ponen un grandito de arena para ayudar, nosotros no podemos hacer nada. Y es lo que queremos. Si no, nos vamos a recibir y no vamos a ver lo básico de la tecnicatura, del título. O sea, es lo que más pedimos. Muchas gracias. También hay padres y madres. Ah, profe, ¿y cuál es tu visión de lo que está ocurriendo? Bueno, es un problema grande porque, como dicen los chicos, es muy difícil mantener la continuidad educativa. De mi parte, por ejemplo, fue muy difícil también la comunicación al no poder venir al edificio. Las redes sirven también un poco como para que se confunda la comunicación. Pero esta semana ya se logró una organización en la que se cita, como dicen los chicos, un momento presencial. En el caso de materia que son cinco horas, una hora es una materia central. Yo doy lengua. Bueno, es muy complicado. Pero, bueno, la voluntad de nuestra parte está. Pero en estas condiciones, por ejemplo, yo hoy vine a dar clase al sector de la taller. Que después pueden pasar el sector de talleres, una ala similar a esta que está del otro lado. Y ahí tenemos habilitado un espacio para, o sea, es el salón de taller, no es el aula habitual. Pero por lo menos hoy había un pizarrón. Entonces tenemos la posibilidad de dar una hora a la semana. De cinco. O sea, que sería enviar, como en la pandemia, tareas. Que para ellos es muy difícil poder también, bueno, hacerlas solos. Pero, bueno, son las condiciones que tenemos. Algo que pensaba yo que iba a durar dos semanas, así como ven todo, creemos que va. ¿La fecha de finalización? No sabemos nada. No sabemos nada, pero... Los docentes tampoco. Es insostenible. Es semana a semana nos van diciendo algo, entonces pensamos una acción, pero después nos aparece otra comunicación. Y es difícil la organización y, bueno, me imagino la angustia de las familias. Vamos a hablar con las familias. Muchas gracias. Este día será el testimonio de una profesora que explicaba la dinámica de trabajo. Estuvieron hoy en la puerta del ministerio varios padres y madres de alumnos de esta escuela. ¿Qué les dijeron? ¿No tuvieron alguna respuesta? No, no tuvimos respuesta. Estuvimos en la puerta varios padres con los chicos. Bueno, no salió nadie a darnos una información. Y, bueno, vinimos acá, tuvimos que llamar a ustedes porque el día que pasó que a mi hijo se le cayó el techo, encima, cortaron las clases y desde entonces tienen clases. Le dan trabajos prácticos. Por ahí hay una materia como lengua, vos podés dar un trabajo porque buscan, pero después hacer una escuela técnica, tener ciertas especificaciones, no le podés dar un trabajo práctico. ¿Cómo lo explica? Los chicos tienen una vez a la semana, vienen a entrar al trabajo donde está el profesor, que viene media hora, y hay materia donde se le tiene que explicar a los chicos. Es como te digo, lengua y literatura, vos decís, es más viable, que les puedan dar. Pero después tienen talleras, empezaron a tener talleras una semana, porque la primera semana no tuvieron. Habían dicho que iban a venir varias personas a que se termine rápido y como vean... Ni siquiera hay una fecha estimativa de finalización de la obra. Nosotros nos intervían. ¿Tirar un techo abajo? ¿Cuánto van a terminar? 20 días, los trabajos que han hecho desde que ocurrió fue tirar el techo que quedó... Y vos fíjate, son dos personas trabajando. O sea, que dos personas, ¿cuánto van a tardar un ponente hecho en toda la escuela? Es imposible que esto se termine rápido. Vos ponerte a pensar que nosotros nos enteramos de que los chicos no iban a tener clases por los chicos. O sea, la escuela, como no tiene directivo la escuela, no sé si saben ustedes que no tiene director, no tiene vicedirectora, lo único que tiene es una regente. ¿Por qué no tiene directivo? Porque... Está de licencia, nos dicen que está de licencia el director. Sí, bueno, es como si no tuviera porque tendría que estar acá. Lo que yo digo es que la regente, que es la única que está, que en ningún momento se comunicó con, por lo menos, ninguno de los que estamos acá, ella ya viene con otras administraciones y todas las otras administraciones fueron las que llevaron a la escuela esto. O sea, no le podemos echar la culpa ahora al que pueda llegar a venir. O sea, lamentablemente esto viene de hace mucho. Entonces, vos fíjate, la escuela tiene seis años. La escuela y ya está... Seis años. Seis años. Imaginate vos si en tu casa se te cae el techo que pusiste hace seis años. Tiene que haber un responsable. Acá nadie es responsable. La regente está ahí atrás, escondida, llorando, ¿no? Y así todo. Tendría que salir a hablar. Si quieren, pasen y búsquenla. Está ahí llorando la regente, no sabe qué decir ni qué hacer. ¿Y les pudieron comunicar, les explicaron si la obra se había realizado en buenas condiciones, si estaba bien hecha? No puede ser que haya dos personas trabajando acá. Tuviera que haber 30 personas para arreglar todo esto. No quieren arreglarlo. Y el ministerio no está a 20 kilómetros de acá. Está acá a la vuelta. A 20 metros está. Y del ministerio también. No dicen nada, no se sabe nada. Entonces, está allí no puede andar. Y los chicos siguen sin clase. Si quieren pasar, búsquenla ahí a la regente. Que explique. Que explique, a ver, que te dé una explicación. Porque a nosotros no nos da explicación la regente. Buenas. Los chicos aplauden mientras nosotros entramos. Lo que decía este padre es así. Estamos pegados al ministerio de educación. De hecho, estuvieron los papás ahí reclamando, esperando una respuesta. Y caminando se vinieron hasta acá, a la puerta de la escuela, a realizar este abrazo solidario. Acá no veo a nadie en este momento. Fíjense también en las condiciones que trabajan los directivos, la dirección de esta escuela, por las obras. La puerta la tuvimos que abrir nosotros, porque también no habían cerrado la puerta. No dan la cara. Se le ven los zapatos. Disculpe, ¿podríamos hablar con algún responsable de la escuela? Por favor. Por favor. Bueno, vemos que nos dicen que está escondida detrás de la pantalla. Nos vamos a acercar. Estaría bueno que, ya que estamos los padres, la única directiva que venga y dé la cara, ¿no? Me parece que no es tan bueno que se escondan los directivos, porque así está la escuela. Es lamentable. Bueno, es muy posible que ni siquiera la regente tenga una respuesta. La vemos ahí de espaldas. Son los propios... Es responsable de esto, que pague. Si lo tienen que echar, que lo echen. Alguien tiene que haber un responsable de esto. No puede ser. Ahí tenemos uno de los responsables, ¿eh? Y se tapa la cara. Bueno, si quieren, yo me puedo quedar intentando hablar con ellas solas. Dale. Para que no se sienta intimidada por la cantidad de personas que hay. Disculpe, están saliendo ya los alumnos, los padres. Podríamos hablar, nos quedamos solo, Canal 3. ¿Podríamos hablar con usted y que nos dé una respuesta? No, no quiere hablar, Analia Juan Pedro. Bueno, por eso les pedimos a los alumnos y a los papás que salgan, para que no se sienta intimidada o tenga quizás miedo de algún tipo de agresión. ¿Y la docente también está pidiendo que salgan? Sí, porque no hay una forma. ¿Por qué no hay una respuesta? Yo no puedo responder por una función que no es la mía. Lo que puedo decir es que el sistema es muy complicado en su forma de funcionar. Esta escuela tiene tres turnos. Son muchos los docentes a cargo. Hay una cuestión con los cargos directivos. El directivo tomó el cargo hace muy poco. Se pidió una licencia, que es su derecho, por una cuestión de salud. Y, bueno, hay una persona a cargo que a veces está respondiendo por cuestiones que directamente no toma sus decisiones. O sea, hay tres turnos, hay distintos niveles de directivos. Y muchas veces uno está en un puesto en el que no puede dar una respuesta, porque en realidad quien tiene que dar la respuesta está en un nivel superior. O sea, es el sistema. Por eso es medio difícil de entender. Y también es muy difícil hacerse responsable de cargo de una situación que uno no generó. O sea, yo no... Yo no estoy de acuerdo, porque... O sea, ella es la responsable inmediata ahora. O sea, es... Es más, yo puedo hablar porque ella el año pasado amenazó a mi hijo que lo iba a sacar del curso donde estaba. Me iba a poner el curso donde ella quería. Yo le hice una denuncia al ministerio. Nunca habló tampoco conmigo. Nunca habló tampoco conmigo. Entonces, ¿me entendés? Son muchas falencias de la regente. La regente está bien, puede ser la regente de la mañana. Pero tiene que hacerse cargo si está hora de venir a hablar con los padres. O sea, porque estamos todos preocupados y nadie nos informa de nada. No sé, la comunicación. Ahora no se comunicaron. Habiendo tantos medios de comunicación, tanto WhatsApp, mail, teléfono, por algo dejamos nuestro dato para que nuestros hijos se comuniquen. A mí nunca me informaron que a mi hijo se le cayó el techo en el hombro. Me tuvo que contar mi hijo. No le pasó nada a tu hijo. No pasó a mayoría. ¿Dónde lo golpeó el techo? No, en el hombro y en parte cayó todo del costado. ¿Fue tu hijo el que te llamó para contarte lo ocurrido? Él me llamó y me contó. Y siendo que pasó dentro de la institución, tiene que haber alguien que se haga cargo, mínimamente que me llame. Después jamás se comunicaron conmigo. Me contó él, gracias a Dios está bien, todo, pero después jamás nadie se comunicó. Y como dijeron, habiendo tantos arreglos, mínimamente a los padres, que somos los que mandamos los chicos a la escuela, no tenían que haber comunicado. El problema es que ya viene todo de arriba y de hace años. Pero mínimamente tienen que tener una comunicación con nosotros. Y jamás se nos comunicaron. Bueno, la regente lo que me acaba de explicar es que ella no puede hablar porque tiene órdenes de los superiores de no hablar. Bueno, no sé de quién, pero ese es su mensaje. Entonces, bueno, creo que es una persona y hay que entender su situación también, ¿no? O sea, quería solamente... Muchas gracias a Juan. Analia, Juan Pedro está en la situación en la Escuela Técnica 471. La regente dio su comunicado, pidió no hablar con los medios de comunicación. En realidad que le han pedido no hablar con los medios de comunicación sus superiores. Nosotros vamos a ir saliendo de esta zona. Mientras tanto, los papás y las mamás y los alumnos, toda la comunidad educativa de esta escuela que se inauguró hace seis años, que es nueva, están pidiendo una respuesta. Saber cuándo sus hijos van a tener una continuidad educativa, cuándo van a poder volver a asistir a clases presenciales, cuándo van a finalizar las obras. Esperemos que el Ministerio les dé una respuesta lo antes posible, porque está a 20 metros de acá, como nos decían las propias familias que se dieron cita acá en este abrazo solidario. Hay indignación, también hay mucho enojo y preocupación por el futuro de sus hijos. Eso es impactante, ¿no? Que todo esto que acabamos de ver está pasando a 20 metros del Ministerio de Educación de la provincia. Es increíble. Y hay un tema aparte. O sea, yo entiendo, los papás son medios de comunicación intimidos, una cámara intimida y no es obligación de las personas dar una nota a un medio de comunicación. Estaban los papás antes con el medio, podría la regente, que es la que está a cargo ahora. Porque si uno no está tampoco capacitado para tomar un cargo, no debiera tomarse el cargo. Porque la verdad, esconderse con una capucha habla de una persona que no está al menos en condiciones de enfrentar a estos papás. Nadie tiene que esconderse y no se responsabiliza a esta regente que está por otra historia que tienen también los docentes en este momento. La cantidad de docentes que hay con licencia de enfermedad es abrumador en el sistema. Es abrumador, es vergonzoso la cantidad de docentes que hay, que claro, por diversas razones, y algunos obviamente no estamos hablando de este caso en particular, toman distintas licencias y el sistema sigue adelante como se puede. No se responsabiliza a esta persona, ni mucho menos, ni tampoco obligarla a dar una nota, pero sí alguien a cargo tiene que estarse. Y si uno no está capacitado para estar a cargo, y bueno, el Ministerio debiera saber lo que la persona no está capacitada para responder a los padres, porque los chicos no tienen clases. Entonces, ese sistema tiene responsables. Es el sistema, pero están los responsables. Sí, como también es cierto, y lo contamos todos los días, lo mostramos aquí, que es abrumadora la cantidad de docentes que hacen mucho más de lo que deberían hacer. Es decir, se cargan en los hombros un montón de cuestiones y terminan siendo docentes, psicólogos, trabajadores sociales, arquitectos, electricistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto corresponde, la reconstrucción del techo corresponde al Ministerio de Educación de la provincia. Y pasan 15 días y hay dos personas trabajando. Y si no, de otro sector, otro lugar, para que los alumnos, mientras tanto, tengan las clases en otro lugar, en otro establecimiento. Pero sin clases a esta altura no pueden. Y docentes que cubren dos o tres cargos en distintos lugares para armar un sueldo digno. Eso también. Esto pasa a 20 metros del Ministerio de Educación. Es realmente, es simbólicamente muy impactante que esto suceda casi en el mismo edificio del Ministerio de Educación. Almu, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Cuando llueve puede haber problemas de riesgo de electrocuto, que alguien se electrocuta. También las ratas, hay ratas, hay cagadas de palomas. Necesita una reforma integral. ¿Cuándo van a volver los chicos a clases presenciales? Por eso vamos a ir ahora al Ministerio. ¿Van a volver al Ministerio ahora? A llevarle una nota y a ver si podemos hablar con el supervisor. Es lo que necesitamos. Bueno, van a volver al Ministerio. Esa es la respuesta. Ya estuvieron esta mañana. No salió nadie a atenderlos. Y ahora estas familias que pertenecen a la comunidad educativa de la Escuela Técnica, Rodolfo Rivarola 471, van a volver a la puerta del Ministerio para que los atiendan y para que les digan cuándo sus hijos van a poder dar clases en condiciones y cuándo van a poder recuperar todos estos días perdidos. Invitamos también a los funcionarios del Ministerio de Educación que den algún tipo de explicación de aquí en adelante. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo se va a solucionar esto? Alguien que nos dé algún tipo de explicación por parte del Ministerio. Por favor, a nosotros y sobre todo a los alumnos y a las familias. Gracias. Algunos quedamos trabajando en el lugar para ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿vamos al deporte? ¿Te parece? Más deporte.